Una fantástica intervención en la entrada limpia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol con el Mundial! Es un gol espectacular y de larga distancia. Era tanta la distancia que era imposible que la metieran dentro de los tres palos. Y sin embargo fue adentro. Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además.